Hola, ¿qué tal? Les saluda Gabriel Sotelo y el día de hoy me encuentro en Cosmetic Laser Dermatology con la doctora Sabrina Guillén Fabi. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabriel. Gracias por tenerme. Y bueno, doctora, pasan los años y uno empieza a notar que su cara cambia, que los ojitos se ven a lo mejor con un poco más de ojeras y un poquito más de arrugas. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen aquí para el paso, para el envejecimiento, vaya? Sería regio si fuera una cosa que pudiera corregir todo lo que está sucediendo con la edad, pero nos gusta a nosotros aquí educar a nuestros pacientes para que entiendan que son muchas cosas que están cambiando. La piel uno puede verlo con cuatro niveles. El primer nivel es la área superficie de la piel, el epidermis que llamamos, donde hay los cambios pigmentarios que uno ve con las manchas de edad. Inmediatamente debajo de ese nivel es el dermis, es otra parte de la piel también donde hay mucho colágeno. Ese colágeno ya no se replena con los años y la piel se comienza a lucir un poco más, pierde el brillo y uno puede comenzar a ver unas líneas en la piel. Debajo de eso es el nivel de la grasa. Con la edad uno comienza a perder el volumen de la grasa de la piel antes de perderlo en el cuerpo, lo pierde en la cara. Y comienza a ver uno las ojeras que uno nota y también lo que vemos aquí, las dobles nasolabiales. Y también comenzamos a ver que la cara se cae y es porque ya no tiene el volumen de soportar la piel que tenía antes. ¿Qué tipo de procedimientos y ustedes cómo les ponen a las personas que ya están viendo todos esos cambios que usted nos explicó, doctora? Bueno, comenzando con el Botox, verdaderamente. Y ahora también tenemos algo que se llama Dysport en la misma familia, que pueden relajar el músculo que causa las líneas que uno ve. Entonces, si uno comienza con tiempo, esas líneas no se ponen profundas. Uno puede básicamente relajar la piel para que uno no vea las líneas y las arrugas que se comienzan a formar. También tenemos inyectables como el ácido hialurónico, que es algo que nosotros ya hacemos normalmente en nuestra cutis, que podemos inyectar sin riesgo de cualquier tipo de reacción alérgica porque ya es algo natural que tenemos para replanecer el volumen que también estamos perdiendo. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por la información del día de hoy. Gracias por tenerme, Gabriel. Y bueno, ustedes en casa y tienen toda la información, llamen el día de hoy, comuníquense para que puedan entrar. Recuerden, la belleza está en sus manos. Yo soy Gabriel Sotelo y nos vemos pronto. Yo soy Gabriel Sotelo y nos vemos pronto.